Venga, vamos, avanzar, avanzar, muy bien, azules, venga, más, 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 eso es Y si podéis más, más todavía Venga, muy bien ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Les vais a dar las dianas o qué? Venga, disparad alguno a dianas Venga, chupete y seguro, mano levantada y detrás de la red Venga, vamos, va, 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 va Venga, que tenéis las dianas a huevo, grises Eso es ¡Vamos, azules! ¡Vamos, azules! Poner chupetes Bastante que no te has comido todo el cacharro